Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Hablemos del gran debate, el Balón de Oro del 2010, la pelea estaba entre Iniesta y Messi Hoy por hoy todavía hay muchos videos que afirman que fue una injusticia y que el Balón de Oro se lo merecía Andrés Iniesta Y os voy a dejar muy bien claro que está hablando un madridista de corazón A quien ustedes están escuchando es a un super fan de Cristiano Ronaldo Pero lo que no me cabe ninguna duda es que ese Balón de Oro del 2010 está justamente entregado a Lionel Messi Duélale a quien le duela, sobre todo a los españoles Porque los que empezaron con este debate de que el Balón de Oro se lo merecía Andrés Iniesta Son los españoles, los españoles Madridistas, barcelonistas, toda España prácticamente No todos, porque no hay que generalizar decir todos, pero si en su mayoría Y me parece una completa estupidez este debate entre Messi y Iniesta Un Messi en su prime Iniesta, ni el mejor año de Iniesta Se compara, se puede comparar con el mejor año de Messi Es imposible Y ojo que Iniesta es tremendo jugador Pero es que en el 2010 Messi estaba en su prime Sin números, solamente por juego Messi es tres veces más que Iniesta Eso todo el mundo lo sabe Lo que pasa es que la gente se queda con el gol En la final contra Holanda en el Mundial Un gol de los dos únicos goles que hizo Ni una asistencia Iniesta en el Mundial de Sudáfrica 2010 Solamente hizo dos goles, que está bien Pero ni una asistencia Más hizo Xavi Hernández en ese Mundial Más hizo Xavi Hernández en ese Mundial Pero los españoles se quedan con el gol de Iniesta que le dio el título Ah, en la temporada 2009-2010 Iniesta solamente hizo un gol en el Barça Un solo gol Y en la temporada 2010-2011 hizo nueve goles Y cuatro asistencias creo que fue O ocho asistencias, algo así O sea, los números de Iniesta No tienen nada que ver con lo de Messi Messi fue superior a Iniesta A tanto en números Como en individualidades, como en juegos Ahora vamos a hablar del Balón de Oro ¿Cuáles son los requisitos para ganar un Balón de Oro? Números individuales y títulos ganados Pero ojo aquí Ojo aquí Que no solamente por títulos ganados Es que tú eres candidato a ganar el Balón de Oro Porque toda una plantilla gana títulos Pero no toda la plantilla Es seleccionada para ganar un Balón de Oro Solamente aquel jugador que haya destacado individualmente En esa obtención de esos títulos Hay que quedar esto muy bien en claro Porque Messi ganó todo lo que ganó Iniesta Lo único que no ganó fue el Mundial Pero Messi fue la estrella del Barcelona Máximo goleador En la Liga Y en la Champions Iniesta no destacó en nada en cuanto a números Y es muy importante que los títulos que habéis ganado con tu equipo Que en eso intervengan tus números individuales Es por esta razón que Iniesta no puede ganarle el Balón a Messi No lo puede No tiene los números individuales Que Iniesta le aporte mucho al colectivo A la forma de juego Si es verdad Pero no solo Iniesta Es también Xavi Hernández Es también el sistema de juego del Barcelona Sigamos a eso Y lo que le aporta Messi Es que es insólito creer Que Iniesta Que venía de algunas lesiones Que en números Tiene un número demasiado bajo en esas temporadas Puede ganar con un Balón de Oro a Messi Marcando más de 30 goles en una liga Marcando en total en ese año natural como 70 goles Es que casi es imposible Es imposible No puedo creer que a estas alturas de pleno 2023 Hayan todavía estos debates Pero estos debates son De madridistas Y de españoles Que les dolió Son unos dolidos Porque como ganaron el Mundial La cerecita en el pastelera Que un jugador español Ganara el Balón de Oro Pero no se lo merece Iniesta nunca se mereció ese Balón de Oro Ya basta de tantas discusiones No se lo mereció Y muchos que lo defienden O son madridistas O son españoles Les sepa Que les duele Que un español No se ha ganado ese Balón de Oro Como tú le quitas a Messi En su Prime Ese Balón de Oro Si el Prime De Messi Es ese 2010-2011 Y en 2012 Así sé que tuvo Los 91 goles Fantásticos Pero de ese 2010 Messi estaba Intratable Más allá que después Haya tenido temporada Más goleadora En ese 2010 Nadie podía Con Messi Y tú me vas a decir a mí Que el Prime De Iniesta 2010 Es mejor jugador Que el Prime De Messi Es que es Imposible Imposible No hay Debate Sencillamente No hay Debate Messi fue Muy superior A Iniesta Si quitamos los números Individuales Y vemos la jugada Vemos como juega cada uno Tampoco hay debate Messi era un monstruo Que se llevaba 4 o 5 jugadores Messi no necesitaba A Iniesta Para hacer los golazos Que hacía Si muchos golos Lo hacía él solo Ah Que para obtención Del título Si necesitaba A Xavi Iniesta Al igual que Xavi Iniesta Lo necesitaban a él Hay que hablar De las cosas Como son O sea Es imposible Que exista Este Debate El Balón de Oro Es un premio Individual Individual Los títulos Ganados Aportan Siempre y cuando El que Está nominado Haya aportado Directamente La consecución De esos títulos Haya sido la estrella De su equipo Es muy importante Esto La estrella Del Barcelona Era Messi No era Iniesta Y en España La estrella No era Iniesta Estaba Xavi Hernández Estaba Iker Casillas No fue que Iniesta Sobresalió Por el resto Si Iniesta No hubiese hecho Ese gol No hay debate Porque quieren Le querían dar El título El Balón de Oro A Iniesta Nada más Por un gol En el minuto 116 Ah que es gol De la final De la gol Sí pero Y todo el año Que Y toda la temporada Que O sea Como tú le quitas Ese título Ese Ese Balón de Oro A Messi Que estaba intratable Es que me parece Absurdo Me parece estúpido Por eso que lo quise Poner en pantalla Este los números Porque Ya los números Todos saben Que Messi Es 10 veces Mejor que Iniesta Pero es que En el juego También No puedo creer Que pretenda Darle O querían Darle Balón de Oro A Iniesta Simplemente Por un gol De la final De la Copa del Mundo Y lo demás Que Y lo demás Que Me parece absurdo Comparar al Prime De Iniesta Con el Prime De Messi Por más jugadorazo Que ese Iniesta Pero Es absurdo No hay debate El Balón de Oro De 2010 Se lo dieron A la persona Que tenían Que dárselo A Lionel Andrés Messi Duérale A quien le duele Hasta la próxima